El Gobierno Municipal 2019-2021 de Chapa de Mota, encabezado por la licenciada Leticia Cepeda Martínez, llevó a cabo el arranque de la construcción de barda perimetral en su primera etapa del Jardín de Niños Octavio Paz en la Esperanza, Barrio El Mogote. Esta obra está incluida dentro del programa FEFON Ejercicio Fiscal 2019, por la modalidad de administración con una inversión de 250 mil pesos. Gracias a cada uno de los que formaron parte de dicho proyecto, hoy es posible que en el Jardín de Niños Octavio Paz siga creciendo, y por ende minimizando necesidades, como el contar con la barda escolar, que es una prioridad. La profesora Leticia Sánchez Bernal, supervisora escolar, mencionó que estas acciones dan muestra el compromiso del alcalde municipal para optimizar las instalaciones educativas para que los alumnos se encuentren en mejores condiciones para sus actividades. Es una gran oportunidad que el ayuntamiento esté apoyando a estas instituciones en cada una de las necesidades. Sabemos que son muchas, pero bueno, poco a poco vamos sumando un granito de arena para ir mejorando nuestras escuelas. Licenciada, muchísimas gracias por apostarle a la educación, por apostarle a estas obras, que de verdad enaltecen y engrandecen nuestras instituciones. Muchísimas gracias. La licenciada Leticia Cepeda Martínez, alcalde municipal, señaló que estas acciones buscan brindar seguridad a la comunidad estudiantil de Chapa de Mota. De igual forma, reiteró su compromiso de servir a la ciudadanía para seguir gestionando acciones a favor del progreso del municipio. Su servidora siempre tocando la puerta para que este municipio se siga construyendo la infraestructura que hace falta, no nada más en las instituciones, sino también al interior de las comunidades. Reportó Lucerito Vendaño.